Hola, hola chicos, bueno pues estoy aquí, vamos a abrir esta cajita de Influenster, la verdad no sé de qué sea, tiene siglos que no recibo una cajita de Influenster Influenster es una compañía que te permite probar productos a cambio de tú dar tu reseña, tu review de los productos, ok? y a veces te piden como que subas fotito, que publiques en tus redes sociales y todo eso, ok? ahí tengo videos donde ya les explico de qué se trata, por ahí les voy a dejar los links para que vayan y los chequen y bueno pues como les digo, ya tenía siglos que no recibía una cajita de estas, pero vamos a verla porque hace como dos o tres semanas me mandaron un mensaje para preguntarme si quería ser parte de una cajita que iban a lanzar y pues puse que sí, hice el cuestionario y todo y ya de ahí haciendo el cuestionario ellos ven si calificas o no para la cajita bueno, vamos a ver de qué es, ya la abrí por la parte de aquí abajo porque tenía como tape, se lo corté pero no he visto nada bueno pues aquí está, de qué será, de qué será, a ver vamos a ver, ok? este es un cupón de 2 dólares de descuento para la jabón de Thai, Thai Pots Plus Downy 2 dólares de descuento en Target, expiré el 30 de junio 2017 y bueno pues vamos a guardar este cuponcito el siguiente es esta de la marca Niakio, ni idea que existía y bueno pues al parecer es un face polish, un pulidor de cara es como, me imagino que es como una cremita por lo que veo aquí y bueno pues aquí te dice de qué se trata y todo el siguiente es esto, Poppy Box Box, ok? esta es la caja Poppy Box Box y bueno pues aquí te dice todo lo que tienes que hacer de eso se trata la cajita, ok? vamos a ver este otro, ok? mira aquí está la cremita Niakio Kenyan Coffee Face Polish Exfoliante, es un exfoliante me imagino que con granos de café o con algo que tiene que ver café para todo tipo de piel y bueno pues la voy a probar, me encantan los exfoliantes o exfoliadores como les digan, ok? lo que sigue es este rímel que, ay! ya me andaba! yo ya se me había terminado mi rímel y estaba por comprar uno ayer fui a la tienda pero no me traje ninguno, se me olvidó ah! rímel, es un delineador jajaja, es de la marca rímel, un delineador ay chav, ya me había emocionado ok, es el delineador de la marca rímel rímel en black ahm black que? black noir noir y bueno pues, precisión, micro eyeliner, tester, micro precision, waterproof es contra agua ya tiene siglos que no uso delineadores pero lo voy a probar, lo voy a probar ok, ahí está lo que sigue es esto que es de la marca evanai es un dry shampoo, me encantan los dry shampoos porque desde que descubrí el dry shampoo ya tiene siglos que no me mojo tanto el cabello nada más como unas dos, tres veces por semana y entre esos días que no me lo mojo uso el shampoo en seco me encanta, me encanta limpia sin agua, absorbe exceso de aceite y mantiene el cabello fresco por más tiempo y es para todo tipo de cabellos wow, me encanta y la botellita viene de buen tamaño son enfoca camarita son una onza si? una onza de shampoo en seco muy bien, me encanta ok, lo siguiente es esta que es de Nivea es una body lotion es como crema para la regadera tú te bañas, te tallas y todo y al final te aplicas esto y está súper riquísimo mi hermana me regaló una en navidad es de la marca Dough y créanme que me encanta te deja la piel súper hidratada es una crema pero una crema que usas en la ducha ok, para hidratar tu piel y está deliciosa me encantó es un botezote grande el que me regaló mi hermana y todavía no me lo acabo pero voy a probar este nada más para ver está rico esto me encanta, me encanta mi marca Nivea y son 2.7 onzas muy buen tamaño me encanta ok y aparte que las cremas Nivea huelen súper rico y bueno aquí está este que es Thai Pots a ver si lo uso ahorita porque de hecho ahorita estoy lavando dice 4 en 1 Downy ¿con qué? con ABC bueno había escuchado de estas pero realmente no sé qué será qué será qué será concentrated me irritated sé que es para lavar pero no sé si sea como jabón y Downy los dos en uno no sé tendré que leerle a ver qué onda ya dolió rico bueno lo siguiente es esta de la marca Rimmel London y este es un un gloss un lip gloss y me imagino que este es el color al ratito voy a salir me lo voy a poner y voy a subir una fotito al Facebook para ver qué tal se mire el color está wow lo quisiera abrir a ver es que estoy grabando con una mano para ver si le subo este video rapidito sin editar ni nada pero les voy a subir una foto al Facebook bueno miren me llegó me entró una llamadita y les estaba contando que quería probar este lip gloss y bueno miren aquí me puse un poquito está ligerito es más brillo que color yo creo que lo voy a probar así pero me gustaría más como que tuviera más color a ver no sé si alcancen a ver que tuviera más color yo creo que con un labial abajo y encima este para dar brillito y bueno pues así es como se mire lo siguiente es este de la marca 7th heaven es este como dice fortalece la uña y la cutícula es como una tipo mascarilla para las uñas está interesante nunca he probado uno de estos y bueno pues vamos a a ver a ver que tal se mira rico a doler rico dice que es como de granada a ver aceite de árgano aceite de macadamia y jugo de granada uy que rico que me antojan bueno vamos a probarlas a ver que tal me interesa y bueno pues ya por último lo último que viene en esta cajita es este papelito de un dólar de dos dólares de descuento en Ulta o CVS para Evan Eye que es el el champú el champú en seco pero bueno dos dólares de descuento para la marca Evan Eye y bueno pues vamos a darle un ligero repasito vinieron varias cosas en la cajita estuvo buena los cupones de descuento y el papelito de Poppy Box Box así se llama esta cajita la mascarilla para uña y cutícula las pasitas de Tide y Downy la crema de Nivea el champú en seco de Evan Eye el lip gloss de Rimmel London y el delineador de Rimmel London y el exfoliante de Niakio vinieron varias cositas bueno espero que les haya gustado este video voy a tratar de subírselos ahorita rapidito y pues nada gracias por verlo por apoyarme y cuéntenme si recibieron esta cajita si ya han probado algunos de estos productos si les gustó si no les gustó cuéntenme todo 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 quiero saberlo y bueno pues espero que les haya gustado que le den dedito arriba que se suscriban al canal si aún no lo han hecho yo me retiro y nos vemos en el próximo video